Hemos hecho esta frecuencia binaural capaz de eliminar cualquier tipo de dolor en el cuerpo y en este vídeo te dejo esta impresionante frecuencia durante 15 minutos y también te la he puesto para que la puedas escuchar gratis en mi página web con toda la calidad de sonido original. Escuchar este sonido binaural hace un efecto de sedación y alivio del dolor inmediato eliminando el dolor de cualquier parte del cuerpo. Para ello produce un aumento de la secreción de las retas endorfinas de hasta el 50%. Las endorfinas son fabricadas por el sistema nervioso central en el cerebro y en la médula espinal y gracias a la producción de neurotransmisores la glándula pituitaria en el cerebro recibe la señal para liberar endorfinas. Las endorfinas son sustancias asociadas a los sentimientos de placer, a la euforia, la alegría, la felicidad. Las endorfinas son liberadas también en la sexualidad y en el alivio del dolor. Las endorfinas crean una especie de dicha en el cuerpo llevándote a una situación de bienestar y contento. Y los bajos niveles de endorfinas se relacionan a todo lo opuesto. Cuando no generas suficientes endorfinas tienes dolor físico y emocional incluyendo el dolor crónico relacionado a trastornos como la fibromialgia o la artritis. Según estudios realizados las endorfinas que segrega el organismo de forma natural pueden ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor que venden en las farmacias. Cuando hacemos ejercicio físico intenso se causa en el cuerpo la sensación de vitalidad y bienestar porque al hacer ejercicio físico intenso el cuerpo genera endorfinas de forma natural para reparar los daños en los músculos y en los tejidos. Y el cerebro manda la orden de derramar endorfinas al torrente sanguíneo para regenerar esas micro roturas realizadas durante el ejercicio físico intenso. Por eso nos sentimos tan relajados y también emocionalmente después de hacer ejercicio físico. Cuando se hace ejercicio se liberan grasas en el cuerpo y endorfinas que generan una elevación del estado de ánimo. Las endorfinas son sustancias generadas por nuestro cerebro de forma natural. Tienen una estructura muy similar a la de los opiáceos, a la morfina o a la del opio, etc. Pero sin los efectos secundarios que generan el consumo de estas sustancias. La secreción de endorfinas de forma natural estimula los centros de placer creando armonía, creando bienestar y balance en el cuerpo. Y notarás la sensación de calma y de tranquilidad. Notarás las emociones equilibradas y una actitud muy positiva, bloqueando la sensación del dolor en todo el cuerpo. Al mismo tiempo, los efectos que esta frecuencia binaural provoca son la reducción de los niveles de estrés y eleva el sistema inmunológico. Cuando estimulas la producción de endorfinas con frecuencia en el cuerpo, también se crean unas células que trabajan para combatir las células cancerosas. Mientras más endorfinas generemos, menos células cancerosas tendremos. Las endorfinas controlan por completo las emociones. Si nos sentimos tristes y elevamos los niveles de endorfinas en nuestro cuerpo, podemos mejorar rápidamente nuestro estado de ánimo. Igualmente, si sentimos miedo, las endorfinas nos llevan rápidamente a la sensación de calma, de euforia y de alegría. Esta frecuencia binaural va a suprimir el dolor de cualquier parte que tengas afectada. Te va a subir el ánimo, te lleva a hacer cosas placenteras, te anima a salir, a hacer ejercicio y, muy importante, cuando tenemos más endorfinas también moderamos el apetito porque parte de la misión de las endorfinas es la de dejar que el cuerpo sepa cuando hemos comido suficiente de algo. Cuando las personas tienen pocas endorfinas están más ansiosas y tienen mayor apetito por alimentos grasos como las patatas fritas, los dulces, la mantequilla, el queso, el chocolate y productos de este estilo. Las endorfinas también van a liberarnos hormonas sexuales, provocando que tengamos mayor deseo, actúan como un afrodisiaco. Las endorfinas también son antidepresivos naturales y tienen una poderosa influencia en la inteligencia, en la personalidad y en el estado de ánimo. El equilibrio de la salud incluye una producción continua de endorfinas. Los bebés y los niños pequeños, por naturaleza, tienen una alta producción de endorfinas, pero cuando llegamos a la adolescencia y a la edad adulta tendemos a perder nuestro bienestar natural y a endurecer nuestro carácter porque debemos comportarnos bajo determinados patrones y se nos exige fingir y aparentar para vivir en sociedad. Y al endurecer nuestro carácter empieza a circular por nuestro cuerpo la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas de la tensión y de la ansiedad. Y esas hormonas son las que comienzan a predominar en nosotros y nos hacen cada vez más enfermar y tener dolores en todo el cuerpo. Con esta frecuencia binaural somos capaces de producir nuestro bienestar natural sin tener que tomar sustancias artificiales. Cuando liberamos endorfinas con este sonido binaural dejaremos de estar tristes y deprimidos, dormiremos mejor y evitaremos la ansiedad, obteniendo numerosos beneficios para nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta frecuencia nos hará reír más y sentirnos bien al instante gracias a la liberación de endorfinas que produce. Nos ayudará a mantener el sentido del humor y ser más felices como los niños. Puedes notar que al escuchar esta frecuencia binaural tus dolores pueden desaparecer en solo 5 minutos. Y este binaural también lleva agregadas frecuencias que regeneran células en todo el cuerpo y reparan tejidos dañados. En este vídeo te dejaré esta frecuencia binaural durante 15 minutos para que la puedas escuchar siempre que quieras. Pero youtube al subir los audios los comprime bastante y le resta efecto. Son efectivas lógicamente pero bastante menos que las originales. Yo estoy a diario leyendo vuestras peticiones de ayuda para las dolencias o para las enfermedades que tenéis. Y a diario os veo suplicando una solución a vuestros problemas de salud y no puedo evitar sensibilizarme viendo tantas personas sufrir con sus dolencias. Y por eso hemos decidido subir frecuencias originales de forma gratuita a nuestra página web. Así que esta frecuencia binaural es la primera que podrás escuchar cuantas veces quieras a tamaño original y mucho más efectiva desde mi página web. Aquí te aparece el enlace para que piques en él y entres a escuchar esta impresionante frecuencia binaural que elimina el dolor generando endorfinas y regenerando los tejidos y las zonas dañadas. Aquí debajo del botón de descarga tienes esta línea negra que hemos subrayado dentro de un óvalo para que le des al play y empieces a escuchar con tus auriculares esta frecuencia cada vez que lo desees. Puedes entrar a mi página web a diario a escuchar de forma gratuita esta y otras frecuencias que pondremos gratis para que todas las personas que no pueden gastarse dos euros en descargarlas puedan recuperar su salud también porque todos tenemos derecho a vivir con bienestar y con salud y al generar endorfinas pues también hacemos que en nuestra vida aparezcan acontecimientos positivos que nos lleven a dar cambios y a la consecución de nuestros objetivos. El cerebro necesita de 6 a 7 minutos para sintonizarse con la onda que le estamos metiendo a través de los auriculares. Algunas veces es suficiente escuchar un sonido binaural solo durante 5 o 10 minutos para que sea efectivo. Hay personas que aguantan perfectamente los binaurales escuchándolos más rato pero otras personas sienten molestias si los escuchan más de 15 minutos. Lo ideal es escuchar los binaurales con auriculares, con audífonos, para que el batido sea más efectivo en el cerebro. Pero las personas que tengan mucho estrés y tensión o electricidad estática acumulada en su cuerpo pueden sentir molestias al escuchar los binaurales. También si tus nervios auditivos están en mal estado en uno de los dos oídos pues pueden causarte alguna molestia. Y en estos casos se pueden escuchar con unos altavoces estéreo y sin auriculares. El efecto es menor pero también se obtiene beneficio de esta manera. No es aconsejable escuchar frecuencias rife, binaurales y tonos isocrónicos en personas que sufran convulsiones o epilepsia. Tampoco en personas que tengan puestos aparatos marcapasos. Tampoco en personas con trastornos severos de la personalidad. Las mujeres embarazadas sí que los podrán escuchar pero sólo por consejo de su médico. Puedes escuchar este sonido en cualquier momento del día pero es muy recomendable escuchar estos sonidos tumbados y con los ojos cerrados ya que algunas personas tienen hiperactividad, tienen estrés y están demasiado apresuradas por sus quehaceres diarios. Y en este estado existe un choque interno entre la energía mental de la persona y la energía que nos aporta la frecuencia binaural intentando bajar la frecuencia de las ondas cerebrales. Por un lado nuestro cerebro pretende ser resolutivo con la tarea que estamos realizando y con las tareas que tenemos en la mente para después con mucha actividad cerebral. Y el binaural pretende todo lo contrario, pretende bajar la frecuencia para dejarnos en una determinada vibración que no se corresponde con toda la cantidad de cosas que tenemos en la mente. Y aunque el binaural siempre hace efecto a nivel físico y emocional pero en el proceso de encaje tiene que luchar con nuestra contradicción mental que vivimos al estar tan activa. Por eso las personas que sienten, que sientan algún tipo de molestia como por ejemplo tensión en la nuca o en el cuello, algún tipo de dolor de cabeza, nerviosismo o incluso un poco de angustia o ansiedad o cualquier síntoma al escuchar un binaural, en estos casos es conveniente que deje todo lo que está haciendo y se tumbe a escuchar tranquilamente el binaural con los ojos cerrados para para no sentir ningún tipo de molestia. Y a estas personas que ya están de por sí demasiado tensas es conveniente, es conveniente que se descarguen sus pies a tierra, en el césped, en la tierra en sí, en la arena de la playa... Escucha esta frecuencia con los auriculares con el volumen más bien bajo para no generar molestias en tus oídos. Escucha esta frecuencia con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares. Escucha esta frecuencia con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares. Escucha esta frecuencia con los auriculares 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 con los auriculares. Escucha esta frecuencia con los auriculares 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 con los auriculares. Escucha esta frecuencia con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares. Escucha esta frecuencia con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares con los auriculares. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video